Este domingo en Cámara Alta le diremos qué hace el Senado para atacar el fenómeno de la pornografía infantil. También hablaremos sobre las acciones legislativas para garantizar la igualdad de oportunidades para las mujeres con discapacidad. Y revisaremos la Ley General de Educación. Cámara Alta, domingo 12 de la noche por Canal 11.